ya habíamos hablado en el vídeo anterior hace mucho tiempo sobre las cualidades que resultan destacables de sao a pesar de que muchos lo tomaron para el lado contrario entendiendo principalmente que fue el primer trabajo serio de kawahara y que al estar elaborando más y más su historia lo natural es que mejore cada vez más la calidad de éste pero así como resaltamos aquellos aspectos que podrían destacar como positivos muchas comillas también me parece adecuado exponer los puntos flojos que determinaron al autor a que reescribiera su propia historia años más tarde es entendible el éxito rotundo que tuvo la primera temporada también porque generó tanto amor-odio incluso dentro del microclima creado por sus propios fans el arco de ainkrad es popularmente visto como el arco más rescatable no por el melodrama adolescente o por sus fascinantes y profundos personajes sino por lo que comentamos en el anterior vídeo el contexto de un juego de realidad virtual donde la sensación de claustrofobia era palpable en cada jugador y el riesgo de un deceso inminente en el mundo real provocado por no poder ganarle a un bicho de nivel bajo resulta ser una gran premisa con una pequeña dosis de morbo incluido que tiene garantizado atraer público en cantidades estúpidas esto explica en gran medida por qué recomiendan saltearse la segunda mitad de la primera temporada y por qué la segunda temporada no tuvo tanto impacto como su predecesora a pesar de que presentaba un nuevo peligro dentro del juego en ambos casos como lo era mantener cautivos a jugadores de sao a zona incluida o introducir un malo de turno que trascienda el juego de forma misteriosa pudiendo matar personas tanto en el mundo virtual como en el mundo real respectivamente jugar ya no representaba un riesgo inmediato ni complicaba a kirito de ninguna forma así que el gancho más grande que tenía la historia se perdió esto a mi criterio y después de haber visto y revisitado las series y haber leído las novelas concluí que sao no tiene muchos problemas estructurales de gran porte que me den una pauta bien clara de que es la peor basofia del medio porque no lo es y de hecho tenemos a disposición un abanico enorme de ejemplos que podrían certificar de manera irrefutable que lo que estoy diciendo en efecto es fácil de comprobar sin embargo no puedo escapar a la realidad de que kawahara siendo un bloguero inexperto y todo eso se forró en guita con la publicación de sus primeras novelas fue aprendiendo a escribir muy sobre la marcha después de cerrar el arco de mother's rosario que es la octava entrega al igual que con axel ward que es en general un título bastante mejor planteado paréntesis acá cuando digo que aprende a escribir me refiero a los hechos que transcurren dentro de la historia a los sucesos de los mismos que ahora tienen una correlación entre sí y que ya no están desperdigados en varios tomos sino que hay un orden temporal que antes no existía ni por asomo si toman cualquier novela ligera en su estado más puro notarán que están narrados de la forma más seca y literal que pueden imaginar no hay metáforas o hay muy pocas no hay juegos descriptivos no hay hipérbolas de ningún tipo y no tratan de buscar matices literarios da lo mismo que agarres las novelas de Sao o las de Tate no Yuya no vas a distinguir si las escribieron personas diferentes y esto se debe más que nada a que el japonés promedio carece de las skills necesarias para elaborar una frase fuera de los cánones de linealidad más corrientes es un tema cultural más que nada en el caso de Sao siempre te vas a encontrar ¿y acá de por qué sufro tanto leyendo esta mierda? con cosas parecidas a... cito el gran plato tenía una imponente montaña de nata de leche de vaca de temblor que por cierto no está temblando la torta se corta en triángulos con lados de 18 centímetros y una altura de 18 centímetros en ángulos de 60 grados el volumen de esta torta es de 18 por 18 por 3 14 por 8 dividido por 6 aproximadamente 1350 centímetros cúbicos la cantidad de crema posiblemente sea superior a un litro este fragmento no es joda es quirito describiendo el pedazo de torta que se está morfando y está tal cual lo saqué de la novela esto no es para nada un dato menor porque la mayoría de traducciones hechas por fans y tristemente muchos textos editoriales también no tienen el laburo de localización adecuado por miedo a quebrar la esencia del propio autor y que si lo pensamos detenidamente es un toque ridículo considerando que el mensaje del autor se debería conservar intacto si la interpretación del que traduce está bien hecha en lugar de meterla por el traductor de google cosa que no pasa muy seguido con las novelas ligeras que se quedan nomás en el sentido más estricto de la palabra en especial si no es un trabajo que se lo toma en serio no a todos los autores les pasa esto sobre todo a los que están totalmente ajenos al medio de la animación japonesa o al mercado de los otakus como por ejemplo al señor Ryo Murakami o Banana Yoshimoto sí, Banana por citar a un par de autores mainstream en fin, cierro el paréntesis todo lo que puede llegar a generarle un conflicto al espectador barra lector al momento de adentrarse al mundo de Sao está ligado de forma directa o indirecta indiscutiblemente con una sola cosa que si prestaste un poquito de atención ya lo habrás adivinado el problema de todo recae sobre los hombros de Kirito el protagonista diseccionemos un poco al muchacho este Kirito es el centro de todo literalmente es el narrador es el personaje principal de la historia la cara visible es con quien tenemos el primer contacto y quien nos va guiando a través de lo que él percibe y lo que él piensa en el mundo virtual de espadas y posteriores todo bien con eso o sea, un narrador en primera persona es un recurso muy utilizado pero con el correr de la historia nos vamos dando cuenta que Kirito no es más que el autor proyectando su propia fantasía dentro de su obra un rasgo que predomina en lo que comúnmente se suele llamar Gary Stu esta clase de personajes idealizados se caracteriza por arrancar siendo perfectos sin tener ningún tipo de impedimento para resolver intrincadas situaciones de vida o muerte dándole una invulnerabilidad que hace ver a todo el reparto de personajes como peculiares objetos de decoración que pueden descartarse de un momento a otro para aumentar el drama si es necesario Kirito además cuenta con esta extraña facilidad de atraer hembras en celo por el simple hecho de ser un adolescente antisocial pero que a su vez siempre aparece en el medio de una situación romántica unilateral donde la tipa no para de relojearle el bulto mientras él, obviamente se la pasa arrullando jefes de piso en piso sin darse cuenta que se lo quieren voltear ¿por qué? porque es Kirito y Kirito solo ama sus espadas sus computadoras y hackear servidores gubernamentales mientras escucha Linkin Park ¿qué otro motivo puede haber? hay un fragmento en particular que de hecho me parece pertinente leer para darles una idea más exacta de cómo el autor se describe a sí mismo perdón de cómo el autor describe a Kirito y por dónde quiere llevarlo al comienzo de la historia mientras Silica se encontraba allí aturdida vio a un jugador más allá de la niebla de fragmentos disfrazándose tenía el cabello negro y llevaba un abrigo del mismo color no era tan alto pero una presencia abrumadora irradiaba de él Silica retrocedió sintiendo un miedo instintivo sus ojos se encontraron pero los ojos de él eran silenciosos y tan profundos como la misma oscuridad guardó su espada de una mano en la vaina de su espalda con un ruido metálico y luego abrió la boca lo siento no pude salvar a tu amigo esta escena para mí define a Kirito como personaje y como la piedra en el zapato de Sao es un personaje insulso vacío poco interesante y mal que les pese a algunos sin carisma desde su paso por Aincrad Kirito arranca de entrada con la experiencia de ser un beta tester es decir que meses antes de entrar al juego en su versión final abierta al público él ya tenía una vasta cantidad de información recolectada acerca del mismo pudiendo sacarse skills exclusivas de la nada misma en momentos muy oportunos sin mayor justificación otorgándole una ventaja superlativa con respecto a otros personajes él además es un hacker superdotado capaz no solo de entrar como pancho por su casa en servidores del gobierno sino que además entrar al propio código fuente del juego procesar la información de Dios sabe cuántos millones de líneas de código en tiempo real ubicar la inteligencia artificial de Yui decodificarla condensar todo eso en una pendejésima de segundo y convertirla en un objeto tangible dentro del juego para que él pudiera usarlo cuando se le cante ¿no les parece un poquito raro como mínimo? ¿no hubiese sido más conveniente no sé quizás acceder al código principal del juego para desactivar la trampa mortal que resultó el no tener un botón de desloguearse en el menú? digo nomás ya que estaba por ahí haciendo sus cosas de hacker y por último pero no menos importante es el crush inmediato de las minitas que lo rodean todo esto para quienes tienen el gran honor de no haber visto Sao transcurre solo en las primeras dos novelas o lo que vendría a ser el equivalente a la primera mitad de la serie original un personaje principal por obvias razones debería tener como mínimo un cierto grado de profundidad que le permita al espectador mantener el interés a flote un protagonista que en otras palabras cambie o evolucione con el correr de la historia sería mucho pedir o debería ponerme menos exquisito y conformarme aunque sea con que el protagonista no rompa al medio de un sablazo el delicado equilibrio de las reglas impuestas cuidadosamente por el mismo autor ah cierto el autor es Kirito no dije nada la carencia absoluta en el margen de crecimiento que tiene Kirito como personaje a lo largo de las primeras ocho novelas que abarcan la totalidad del material animado hasta el final de la segunda temporada es inexistente esto fue arreglado de forma parcial en el arco de Alicization en el cual Kirito tiene una especie de soft reboot dentro del juego de turno el Underworld y donde supuestamente carece de la fuerza sobrenatural que lo empuja a quebrar el balance de la historia como lo veníamos viendo sin embargo y a medida que transcurre este arco de nombre impronunciable nos va cayendo la fecha de que el autor no puede despegarse a Kirito de su propia persona siendo este uno de los rasgos característicos de los personajes idealizados que mencionábamos antes en este tramo de la historia con previa exposición sobre todo lo que está pasando para no dejar la costumbre Kirito y su compañero llamémosle Kirito Rubio se embarcan en una aventura para dar con el paradero de Alice quien fue secuestrada en extrañas circunstancias por una orden de caballeros tras cometer un delito bastante pelotudo y muy difícil de comprobar pero que no es importante ahora lo que se importa es ver cómo salen a flote las diferencias entre Kirito y Kirito Rubio puesto que uno y quiero que adivinen quién es quién nació siendo un prodigio de la espada pudiendo además sacar conclusiones acertadas el 100% de las ocasiones porque conocen naturalmente las mecánicas del mundo y el otro como no podía ser de otra manera tiene que remar a su personaje con una taza y un pedazo de queso es simplemente para darles un ejemplo más concreto veamos a otros dos personajes en contextos similares para que puedan entender a qué me refiero el primero es un personaje clásico que ya muchos deberán conocer por lo menos de vista Tsukasa de la serie Punto Hack Sign presentado como un jugador errante atrapado dentro de un MMORPG llamado y como alguien que además no tiene la menor idea de quién es o de por qué está ahí desconocemos por completo sus motivaciones y su vínculo con el juego solo vemos escenas sueltas de cómo va explorando el lugar y de que se corre el rumor sobre la extraña naturaleza de sus skills ni él ni el espectador ni quienes rodean a Tsukasa saben qué carajo está pasando pero más adelante vemos como de manera lenta pero sostenida los interrogantes que se plantean al comienzo de la serie se van respondiendo uno tras otro e incluso nos empujan a revisar ciertos capítulos por segunda vez para que veamos que algunas cosas no estaban ahí porque sí sino para darle sentido a la conclusión que se vendría más adelante en los últimos capítulos en el lado opuesto está Shiroe también atrapado en un MMO pero con la diferencia de que la razón de por qué no se puede desloguear es desconocida y hasta irrelevante en un sentido ya que más que volver al mundo real su prioridad cambia y se ven forzados a reacomodar su vida al mundo virtual o lo que ellos piensan que es el mundo virtual lo interesante del personaje es ver cómo aprende a lidiar con circunstancias que están más allá de su control y hasta de otros miembros de los distintos guilds o que sencillamente son desconocidas y necesita resolver una situación para salir del problema cosa que podemos ver por ejemplo cuando se enteran de que hay una manera correcta de craftear comida ya que todos los objetos comestibles tenían un sabor horrible dato muy relevante ya que la gente de ese mundo vivía comiendo esa basura sin saber que existía otro método para cocinar cuestión que escaló rápidamente a favor del protagonista para negociar con otras facciones y obtener beneficios a cambio de enseñarles el proceso adecuado que él estaba utilizando para cocinar o cómo tuvo que encontrarle una vuelta a las reglas impuestas de su mundo y saltearlas para revivir a un personaje sin que todo esto pareciera que se saque la solución de la mismísima raja como diciendo hey muchachos habrán paso soy un beta tester ambos personajes aportan algo aprenden de su entorno generan vínculos y se retroalimentan de ellos demuestran una predisposición al cambio que genera en el espectador algo fundamental que es la satisfacción de haber seguido la historia hasta el final ya sé que el mundo de punto hack es mucho más extenso y que la segunda temporada de Log Horizon de alguna manera destruyó en gran parte lo que se vio en la primera por no tomarse el tiempo de adaptar mejor el material original que curiosamente es el caso contrario de lo que pasó con Sao pero si pones a estos dos personajes al lado de Kirito te terminás cagando de risa por el abismo de diferencias que hay entre uno y otro dicho sea de paso ambas series están muy buenas así que deberían verlo pero Saman Kirito es una buen personaje en el arco de Alice y Sition tiene un muy buen desarrollo watching XD bueno qué casualidad justo por eso es que hago este puto video si tengo que esperar 10 maravillosas novelas y un reboot a que el protagonista se digne a darme una pista de que después de tanto tiempo ya no es el mismo personaje que era en un comienzo no hubiese perdido mi tiempo y hubiese saltado directamente al arco con el nombre impronunciable Kirito es la piedra que Kawahara tuvo por más de 10 novelas en el zapato antes de que se diera cuenta que la tenía ahí puesta 10 novelas ni una ni tres ni seis 10 novelas dios mío qué tuvo que pasar para que se dé este cambio y bueno tuvo que meter a Kirito en otro mundo mandar a la mierda a Asuna y ponerle de compañero a alguien que no tenga ni idea de lo que chota está pasando y que de alguna manera lo complemente todo lo que viene detrás o sea malos de turno con aires de megalomanía y psicópatas el reparto descartable de personajes la existencia porque si de Yui y las interminables sesiones de exposición en bares y restaurantes presentes hasta en arcos más recientes todo eso todo absolutamente todo no es más que una anécdota al costado de la rotura de Kirito porque a pesar de que es verdad que hubo un cambio superficial Kirito adivinen qué sigue siendo Kirito y en Alicization sigue interviniendo en situaciones arriesgadas para salvar el día pelando skills de la nada y durmiendo a quien se le ponga enfrente y si me estoy refiriendo puntualmente a ese capítulo y nadie me va a decir lo contrario porque Kirito se sobrepone a situaciones tan brutalmente adversas de forma tan artificial que parece un chiste y si también me estoy refiriendo a ese otro capítulo igualmente por más de que Sao sea un caso de manual sobre cómo no escribir una historia y por más de que el autor haya reescrito a Aincrad en tiempo récord para darle un poco de espalda a su protagonista Sao es un bestseller y Kawahara se caga de risa en la cara de todos los que vimos la evolución de su prosa y levantamos la ceja les quedó claro en este video y el anterior vean el spin-off de Alternative o el anime de Axel Ward si les gusta ese tipo de temáticas pero intenten alejarse de Sao especialmente de las novelas dios mío por lo que más quieran no toquen las novelas cada culo es un mundo de colores y hasta puede resultar de que Sao sea el mejor anime del universo para cualquier persona pero desde acá Team PBZ yo el yamán persona que está totalmente sobria y que no necesitó de una sola gota de alcohol para leer las novelas y lo juro por esta birrita que me acabo de bajar hace un rato no recomiendo bajo ningún concepto el material canon de Sao o más precisamente en el que aparezca Kirito como centro de atención seguramente cubra en algún momento la película y quizás algo que haya quedado colgado sobre Sao así que no creo que sea la última aparición de Kirito y compañía en el canal nos vemos en el 2022 o algo y vecines en la cola virtual a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!